Y pongan la campanita Y se les da Hola, soy Diana, bienvenidas de Color Paradise Esta semana estamos repartiendo amor Así que por eso, suscríbete a este canal Ahora sí, vamos a ver De qué trata este video Es una propuesta para San Valentín Que es una propuesta nocturna, para una salida con amigos Para una fiesta, una discoteca Una cena de noche No es un look que pueda ser Para desayuno, para almuerzo Porque es un poco fuerte Y como que se ve como muy impactante De repente para la mañana Y además que se vería muy bonito Con las luces nocturnas Este, combinación de frío y cálido Que tenemos en el ojo Ojalá les guste Y vamos con el video Bueno, vamos a comenzar con el maquillaje Voy a comenzar primero con mi contorno de ojos Ahora voy a poner mi primer de NYX Ahora voy a sellar el primer con esta sombra Y la voy a aplicar en todo el párpado Moin Ahora voy a aplicar esta sombra naranja Como sombra de transición Y lo voy a aplicar en la cuenca Y un poquito más arriba de la cuenca Ahora voy a aplicar esta sombra de acá Que es un marrón bien cálido Y lo voy a aplicar en la cuenca Pero no lo voy a subir tanto Para que se vea la diferencia de las sombras Ahora voy a utilizar un marrón oscuro Lo voy a aplicar en la B Y voy a coger una sombra negra Y la voy a aplicar en la B externa Y la voy a meter un poquito Hacia el párpado móvil Ahora voy a aplicar la sombrita de acá Para darle bastante luz a la mirada Y ahora para dar un poquito más de luz Voy a aplicar esta sombra de acá En el centro del párpado móvil La última sombra da como un toque plateadito Para que no sea tan dorado todo el maquillaje Ahora voy a delinear con mi plomín de Bisú Este delineador es muy bueno Lo que sí no es waterproof Pero dura bastante en verdad Aunque no sea waterproof dura bastante Solo que no te subes el ojo Porque ahí sí te malogra todo el maquillaje En general no te puedes tocar los ojos Cuando te maquillas Porque te malogras cualquier parte del maquillaje Yo no veo de lejos Como estoy maquillándome Bueno estoy grabando y Ay no sé qué cosa de sonido ahí Así que espero Ruego de que no se escuche tan fuerte Yo voy a oler lo más alto que pueda Para que no se escuche casi el fondo Así que ojalá que no se escuche Vamos a seguir grabando Bueno vamos a hacer las cejas Voy a comenzar con este plumoncito de catriz Barco bien la parte de arriba Y les hago trazos muy suaves Si se pasa no se preocupen El spoolie lo arregla completamente todo Ahora voy a aplicar este gel de catriz Para terminar de darle colorcito a mis cejas Y que queden un poquito más marroncitas cálidas Cuando se acabó la tarjeta Y no me di cuenta Así que bueno Terminé de echar el gel de catriz Y luego con este cepillito Lo difumine bien Y la peiné como para arriba Porque no me gusta que se vean así como tan chat Entonces la peiné un poquito para arriba Así para que se vean un poquito así de volumen Un poquito locas Lo apliqué esta sombra bien clarita En el arco de la ceja Y la difuminé bien Es bien sencilla la aplicación En verdad nomás Esto así Y luego la difuminas Y tratas como que de integrar todo el maquillaje bien Ahora que ya está bien seco el delineado Voy a aplicar la máscara Ya me rizé las pestañas No sé si tanto Un poquito más voy a rizarme las pestañas Recuerda que siempre tienen que esperar Que esté bien seco el delineado Para poder poner el rizador Porque si no luego Uno pone el rizador Y el rizador se lleva todo el delineado Y por gusto hemos delineado Hay que volver a rellenar Se queda con huequitos Ahora voy a aplicar unas máscaras favoritas De Maybelline Este cepillito es perfecto Para hacer las pestañas de abajo Comenzamos con el rostro Voy a aplicar primero El hidratante Una vez terminado de aplicar el hidratante Vamos a comenzar con la base Y el corrector También pueden aplicar un primer Si necesitan como que un poquito más de ayuda Para que se mantenga el maquillaje Entonces voy a comenzar con mi corrector de L.A.Y.G.E. Lo voy a poner acá Para que vaya actuando Mientras que Aplico la base Como base voy a mezclar Una de Red Blanc Con un poquito de NYX Porque esta de Red Blanc Me gusta un montón Me gusta un montón de consistencia Pero siento que el fondo Tondito ligeramente amarillo Pero muy poquito de amarillo Entonces yo las mezclo Y ya Queda perfecto Para dar a mi tono de piel Ambas son para piel mista O grasosa Así que tiene un acabado Levemente matificado Lo pueden utilizar Estas esponjas Que dejan un acabado Bastante natural Y además Lo haces bastante rápido Si sientes que a pesar de que Te has aplicado corto Todavía sigue allí Puedes aplicarlo Un poquito más Solo en esos puntos Dejarlo Y ya no hacerlo Con la esponja Sino con el dedo Porque el dedo Hace que no se pierda Tanto la cobertura Como con la esponja Bueno ya estamos terminando Así que voy a aplicar Mi polvo Este polvo translúcido En verdad Es uno de los mejores hallazgos Me encanta Un montón Sella súper bien Hace que la base Dure un montón No te deja blanco No te deja efecto gasparín Es una de las mejores cosas Que he comprado Creo Para terminar con los ojos Voy a coger Esta sombra negra Y la voy a aplicar Abajo Bien pegadita A las pestañas Con mucho cuidado De no ser Un desastre Porque ya Apliqué Todo mi Base Y corrector Y luego Cojo un poquito Del marrón Para difuminarlo Luego con otra Bracha pincel Lo puedo difuminar Más Y voy a coger Un poquito De mi tercera sombra Y voy a marcar Un poquito Lo que es el lagrimal Si siente mucho contraste Pueden aplicar Otra vez Un poquito De la otra Encima Ahora voy a aplicar Este bronceador Una brocha más grande Puede difuminar mejor Ahora voy a aplicar Este rubor Que tiene un poquito De brillitos Yo creo que con este rubor Yo no necesito iluminador La verdad Así que voy a terminar Aplicando este labial De Maybelline Estos labiales son geniales Porque no transfieren Se secan Y bueno Elegí este labial Porque en verdad Dura bastante Dura aproximadamente 8 horas Si comes Cosas muy exitosas O grasosas Se va a ver un desgaste Así que tienen que llevarlo Para retocar De todas maneras Además lo bueno Es que seca Y no se mueve No hay transferencia Así que puedes besar Con tranquilidad En estas fechas Están Dadas para eso Lo que sí Es un poco pegajoso Eso sí Tengan en cuenta Que entre 3 y 10 minutos Se seca Pero sí Es un poco pegajoso Queda así como Lealmente pegajoso No un montón Pero es lealmente pegajoso Y por lo tanto Creo que No reseca tanto los labios Porque yo tengo los labios Bien secos Pero nunca he tenido problemas Con este labial A pesar de que a veces No he utilizado Incluso hidratante de labios Que es wow Para mí Porque yo solamente No he hidratante de labios Pero me pica El labio horriblemente secos Pues ha sido todo Espero que les haya gustado El video Al maquillaje le añadí En la línea de agua Negro Y le puse un poquito Máscara de pestañas Me he olvidado de comentarles Y bueno Espero que les haya gustado El video Que lo puedan utilizar Cuénteme abajo Que van a hacer Por San Valentín A donde le van a llevar O de donde van a salir Van a salir con sus amigas Cuénteme todo abajo Y si están interesadas En algún producto Abajo en la cajita De descripción Van a estar los links A todos los productos Suscríbanse a mi canal Si les gustó el video Denle me gusta Si les gustó también Y si quieren saber Cuando subo videos Mayormente los subo Verán los fines de semana Pero para más seguridad Denle click a la campanita Y youtube les va a avisar Cada vez que yo suba un video Así que Nos vemos la próxima semana No se olviden de seguir Mis redes sociales Acá están Acá están Acá están Acá están No entiendo por qué hay un coro No te rías No te rías Porque hay un coro Algo No te rías